El Ministerio de Educación pagará directamente el salario a los maestros de colegios parroquiales subvencionados, mientras las cuentas de las diócesis del país permanecen bloqueadas por una supuesta investigación de lavado de dinero contra la Iglesia Católica. En una circular de la Pastoral Educativa Arquidiocesana con fecha del 6 de junio y dirigida a sacerdotes, directores y religiosas, se indica que el complemento salarial de los docentes deberá ser asumido con la recaudación de las mensualidades. Tras la confirmación que el MINED continuará cumpliendo sus obligaciones, los religiosos se enfrentan al desafío de pagar el complemento a docentes, el mantenimiento de los centros educativos y el salario a profesores que imparten clases que no están cubiertas por el plan de estudio del MINED, dijo a Confidencial una fuente cercana a la Iglesia Católica. Lea los detalles en Confidencial.digital. La dictadura ascendió a 13 mujeres para ocupar cargos de dirección en la Policía Nacional, en una serie de promociones que busca fomentar a lo interno la lealtad al proyecto político de Daniel Ortega, explicaron a Confidencial fuentes vinculadas a la institución. Una de las fuentes indicó que Ortega busca cumplir varios objetivos políticos con los nombramientos, incluyendo asegurarse de gente de entera confianza que pueda cumplir cualquier tipo de misiones para evitar manifestaciones antigubernamentales y velar por mantener el control político del Frente Sandinista en todos los municipios del país. En una nota de prensa, la policía afirmó que los ascensos se registraron en el Departamento de Trata de Personas, la Dirección de Operaciones Especiales, la Dirección de Investigaciones Económicas, la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama, el Instituto de Criminalística y Estudios Forenses, así como en otras oficinas en Managua, León, Rivas y Matagalpa. Las 13 jefas policiales son seis capitanas y siete tenientes. Ellas se unen a otra decenas de oficiales que fueron ascendidas el pasado 24 de abril. El todavía presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, intentó convencer a los gobernadores de los cinco países fundadores del banco a que revirtieran su decisión de no reelegirlo por cinco años más en su cargo, dijo a Confidencial el antiguo representante de uno de los países socios del banco. De acuerdo a otros tres exrepresentantes del banco que solicitaron el anonimato, Mossi estaría intentando convencer a la Asamblea de Gobernadores de extender su mandato, con el apoyo de El Salvador, Nicaragua y Honduras. El economista Otón Solís, exrepresentante de Costa Rica ante el banco, opina que el presidente ejecutivo no debe quedarse cinco años más porque no es bueno para los indicadores financieros del BESI, para la ética dentro del banco y para la democracia en la región. La supuesta independencia energética que Nicaragua ha logrado en los últimos años es uno de los logros más enaltecidos por la propaganda orteguista. Sin embargo, cifras del Banco Central de Nicaragua indican que entre 2018 y marzo del 2023, el país ha gastado 328.9 millones de dólares en compra de energía en el mercado eléctrico regional centroamericano, lo que revela un ineficiente esquema de generación eléctrica. Las compras en el mercado eléctrico regional regularmente son a un precio más bajo que los establecidos en los contratos con las generadoras térmicas en Nicaragua, pero el régimen no traslada ese alivio a la factura eléctrica de los consumidores. Estos factores llevan a que Nicaragua, el país más pobre de la región, tenga la tarifa eléctrica más cara de Centroamérica. Lea los detalles en Confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.